Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia imaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Muy buenos días, muy buenos días tengan ustedes esta mañana, esto es, tiempo de despertar, y tiempo de levantarnos también, buenos días, ¿cómo estás Anita? Hola, muy buenos días, agradecida con el Señor por este nuevo día, por su favor y por su misericordia, por su amor y por Calle Cierre. Así es, bienvenida, allá de las playas, ¿no? La etapa, bueno pues, Dios es bueno, la verdad es que sí. ¿Cómo estás Fanny? Hola Pastor, muy buenos días, también muy agradecida con el Señor por esta nueva oportunidad y expectante, que Dios nos va a hablar. Así es, ¿cómo está usted querido amigo o amiga en esta mañana? ¿Cómo se siente este día? Ya viene amaneciendo, ya está así como viniéndose la luz del nuevo día, es un nuevo amanecer, es una nueva oportunidad, es una nueva bendición, y para Dios no hay nada imposible, así que este debe ser el mejor día. Este es el día que hizo el Señor, este es el día en el que vamos a triunfar, en el que vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que, les saludamos pues, con mucho gusto, a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia, desde acá, desde el sur de la ciudad, en la capital de las Canteras Rosas, en la ciudad más bella del mundo, con los baches abiertos. Oiga, el otro día, no, no, yo no había pasado por ahí, por la calle esta, Lázaro Cárdenas, no, no había llegado hasta allá, si ocupo una parte de las Lázaro Cárdenas, pero no allá, santo Dios, parece que es zona de guerra. Las trincheras, las trincheras, este, la basura, no, 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 la verdad es que, ahora sí se pasaron, se pasaron nuestras autoridades ahí de control. Según, este, este, supe por ahí que, este, estas remodelaciones, o cómo se llama eso, desde, este... ¿Mejoran? Pues sí, están remodelando las calles, entre esas, la calle esta, de la que estamos hablando, Lázaro Cárdenas, y son un tramo de que serán unas cinco cuadras nada más. Bueno, pues, este, estaba programado que para esta fecha... Ya debería estar terminado. Ya debería haber terminado. De hecho, habían dicho que no, ¿no? ¿Y cuánto llevamos? Bueno, yo no sé cuánto llevamos, ¿dos meses? Dos meses, creo. Dos meses. El, el caso es que no se ve para cuándo, y lo más seguro es que ya no termine esta administración, la administración más honesta y perfecta. Bueno, felicidades, ánimo, buen día, Dios les bendiga a todos. Pues, esto es Tiempo de Despertar, les saludamos con muchísimo gusto, y gracias a Dios, que hoy es... Viernes. Sí, el cuerpo ya no lo sabe, ni nosotros, ni le interesa, digo yo, pero, pero bueno, a nosotros sí, no se nos olvida todavía. Este, tantos años decir, ya llegó el viernes, y como decíamos antier o ayer, la felicidad, este, empieza. Esa, es más, al jueves le decíamos viernes chiquito, al jueves. Así es cierto. Ya tenías sabor a viernes. Ya tenías sabor a viernes. Qué tiempos aquellos. Hace, hace mucho tiempo ya. Antes de la pandemia. Antes, antes, antes de la pandemia, exactamente. Pues, les saludamos con mucho gusto, y vamos a encomendarnos a Dios, como lo hacemos cada mañana, en el nombre de Jesús. Amado Buen Padre, en esta mañana estamos ante Ti, y te damos muchas gracias, Señor. Y cómo no darte gracias, si Tú has sido tan bueno con nosotros. Tú has sido tan fiel, tan bondadoso. Pero reconocemos que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de Ti, y venimos también ante Ti, arrepentidos, creyendo que Tú eres bueno y poderoso para perdonarnos. Te pedimos, pues, perdón, y que nos limpies de toda maldad. También te pedimos que en esta hora, sea Tu Espíritu Santo dirigiéndonos y revelándonos esta palabra. Que nosotros podamos creerla y aplicarla en nuestro día a día. Alinea nuestra mente, voluntad y corazón a Ti, y aumenta nuestra fe. Te pedimos también por nuestros amigos, en especial por todos aquellos que están pasando por alguna situación difícil. Ante todo, sabemos que Tú tienes el control de todas las cosas, y que para Ti no hay nada imposible. Te damos gracias, en el nombre de Jesús, a quien damos dole y honra, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Así es, queridos amigos, pues, gracias por acompañarnos nuestros teléfonos. Claro que sí, teléfono en cabina para llamada, 443-324-4466, y para mensaje, ah, perdón, ahorita no tenemos líneas, solamente mensajes de WhatsApp, 4433-2505-68. Con eso de que ya nos cortaron el teléfono, sí, creo que fue por falta de... ¿Exceso de pago, tal vez? Ah, por exceso, sí, yo creo que sí. Saludos a todos, bendiciones, y pues ahí está, este, para ponernos en contacto el WhatsApp. Dios les bendiga, ánimo, buen día, ya levántese, es tiempo de despertar y es tiempo de levantarse. Vamos a la palabra de Dios para esta mañana. Después de haber estudiado un poquito acerca de una de las necesidades más importantes en este tiempo, ser felices, vivir contentos. Ahora, vamos a estudiar cómo ser bendecidos, cómo ser prosperados. O sea, ciertamente hay necesidades, pero las personas que se toman de la mano de Dios, no pasan por esa tribulación. Y no es que no tengan escasez o que no haya problemas, sino que en medio de los problemas sales adelante. ¿Por qué? Porque hay un plan perfecto de Dios. No se le olvide eso. Hay un plan perfecto de Dios para aquellos que le creen, que le temen y que le aman, ¿sí? Aquellos que andan en sus caminos. Siempre habrá una nueva oportunidad y siempre serán bendecidos. Y quiero que usted estudie un poquito, o se recuerde un poquito de la vida de José. ¿Te acuerdas que, cómo le conocían a José? ¿Cómo le decían? José el soñador. José el soñador. ¿Por qué le decían José el soñador? Porque tenía sueños que Dios le revelaba. Sueños de grandeza. Fíjese, a mí me impresiona. No que sean sueños grandes para él, sino sueños extraordinarios. Sueños grandes para Dios. Y si usted se pone a soñar, a creerle a Dios, a ver lo que Dios realmente tiene para usted, va a ver cosas extraordinarias. ¿Sí? En medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de esta crisis que ya no podemos negar, por más que queramos tapar el sol con un dedo, no se puede. No se puede porque es verdad. Hay problemas. Problemas y problemas graves. ¿Sí? Usted, aquí lo hemos mencionado, usted también lo ha vivido, lo sabe. ¿Cuáles son los problemas más importantes o más difíciles en este tiempo? La enfermedad. Las enfermedades. O sea, ahorita el problema es la pandemia. Y no podemos, este, obviar esto. O sea, es una realidad. ¿Qué otro? La economía. La economía, la violencia, la inseguridad. Este, y la economía, son las finanzas, no hay trabajo, los trabajos están escaseando, cada día son menos, y cada día hay más inseguridad por lo mismo. ¿Sí? Pero, veamos que en medio de todo esto, quien no se suelta de la mano de Dios, siempre va a ser una persona que va a triunfar. ¿Sí? Una persona que, bendecida es esto. Y es verdad. Veamos la historia de este soñador. El soñador José. Dice en el capítulo 39, versículo 1. Llevado, pues, José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismailitas que lo llevaban allá, que lo habían llevado allá. Ok. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Este, un día lo mandaron a cuidar, digo, más bien a ver a sus hermanos donde andaban cuidando las ovejas, el ganado. Ellos eran ganaderos, ¿sí? Era su trabajo de sus hermanos mayores. Acuérdense que era de los dos últimos, José. Sí, y era uno de los preferidos del papá. Del papá. Uno de los detalles que tenemos que aprender, este, como padres, a no tener preferidos, ¿sí? Entonces, no sobreproteger a uno. Porque los otros se resienten. Sí, se van a enojar. Y le va a ir como feria. A tu preferido. Así es. Y dice que estaban molestos y un día, dice, lo querían matar. O sea, a tal grado. Que lo metieron en un pozo. Fue por, por este, por un hermano que dijo, no, dijo, pues, ¿cómo? El hermano mayor dijo, no, 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 ¿cómo lo vamos a matar? Nuestra sangre. Sí, es nuestro hermano. Bueno, pues. Hay que fingir. Hay que, sí. Y lo dejaron en un pozo. Y cuando venían los ismaelitas, que eran parientes de ellos, ¿sí? Recuerden que la, 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 los ismaelitas eran hijos de quién? De Ismael. De Ismael. Pero también habían sido de Abraham. Entonces, parientes de, entre ellos, se los vendieron. Le dijeron, no, no compren a este chavo. Es bueno para todo y sabe mover la panza. Y entonces, ellos dijeron, pues, sí, vamos, nosotros vamos a Egipto. Llevamos cosas para vender y, pues, sí, nos llevamos unos, dos, tres chavos, pues, también. Vamos para el norte. Ay, vamos. Y se fueron para el norte. Digo, para Egipto. Y llegaron a Egipto, y aquí es donde empieza la historia. Dice, llevado, pues, José a Egipto, y dice, fíjense, y lo llevaban como esclavo, vamos, de hecho, lo vendieron ahí. Y dice, el varón egipcio, el potifar, lo compró. Así, sí, así. Así de fácil. Así de fácil lo compró. ¿Por qué? Porque estaba a la venta. Y, y ya es, si eso no, si eso para usted no, no es un problema, pues, no va a haber problemas en su vida. Pero sí los hay. Y ya está, ya era esclavo. Después de haber sido el hijo predilecto. Sí, aquel al que cuidaban más, al que sobreprotegían. Ahora imagínese. Pero tenía algo, José, algo. ¿Te acuerdas? ¿Soñaba? ¿Sus sueños? ¿Por qué? ¿Por qué tenía sueños? Porque Dios se los daba, Dios se los revelaba. Porque tenía relación con Dios. Porque era un muchacho que, decíamos ayer, que alababa a Dios. A Dios. Y que adoraba a Dios. Entonces, una de las cosas que hablábamos el día de ayer era la, la adoración, la alabanza a Dios. Deje de quejarse. Adore a Dios. Busque a Dios. Esa es la forma como usted y yo vamos a salir adelante. Nuestra relación, nuestra dependencia de Dios es clave. Y, obvio, para ellos se necesita creer. Tener fe. Tener fe. Y andar con Dios. Andar derecho. ¿Qué pide Dios de ti? Dice, allí en el libro de Deuteronomio, por ahí, 10, 12, dice, ¿qué pide Dios de ti? Sino que, ¿qué? Que le temas. Que le temas. Y el temor incluye... Amarle. Amarle. Honrarle y respetarle. Ahí está. No nos cansamos de eso. Porque, porque este es el punto esencial del cristianismo. Tener temor de Dios. ¿Sí? Dice. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios. Que andes en todos sus caminos. Y que lo ames. Y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que le ames. Que le sirvas. Que andes en sus caminos. Y que andes en sus caminos. En integridad. Señor, Señor, lo hemos dicho aquí 20 mil veces. Bueno, creo que 22 mil. No ha nacido el incircunciso que puede tener al hombre o mujer que anda en integridad con Dios. Todavía no hay. No nace aquel que pueda detener a un hombre o a una mujer que camina con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que abre paso. Como poderoso gigante. ¿Sí? Adelante de nosotros abriendo paso. Entonces, así, conociendo esa relación que tenía José, llega a Egipto. Y llega a una familia poderosa. Dice que era, este señor, era capitán de la guardia del faraón. Sí, o sea, un oficial del faraón. Dice, y lo llevó a su casa. Versículo 2, Fanny. Mas Dios estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Tres cosas en este segundo versículo dice, mas Dios, o sea, ya llegó allá esclavo, y este, pues, de la novela ya se pone triste. Ya llegó ahí, pobrecito. Y lejos de su mamá y de su papá, y estaba llorando allí. ¿Qué dices para él? Pues sí, para él y para todos, y no sabía hablar egipcio, y no sabía hablar inglés, y llegó allá y, pues, nomás veía a los güeros. Y entonces, entonces, vean, vean, vean la importancia. Ese más es una parte de la oración, es una preposición. Y dice, más, o sea, da un viraje a todo esto. Sin embargo, quiere decir lo mismo. Pero, es un pero, sí. Y qué dice, al virar aquí la conversación o la plática, dice, pero, aunque estaba así. Dios estaba con él. ¡Wow! Es lo que hacía la diferencia. Dios estaba con él. Y es lo que va a hacer la diferencia en su vida, en este día. No mañana, porque el Dios de José... Es el mismo Dios que nosotros tenemos. Es el mismo Dios de hoy, de nosotros. Y no ha cambiado. Es el mismo, sigue siendo el mismo de aquellos tiempos. Yo le decía al Señor anoche, le decía, Dios, eres tan poderoso. Imagínense, estuve pensando, y tú haces el universo y lo sigues haciendo. O sea, esto no ha terminado de construirse. Y si aquí para nosotros el mar es tan inmenso, las cosas son tan grandes. Y para ti los cientos de planetas, miles, millones de estrellas que hay en el cielo, y todo lo tienes ordenado, cuidado. No, no entiendo. No, 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 no te entiendo. No, no, no puedo alcanzar a comprenderte. Mi cacahuate no funciona ahí. Y decía, ¿y cómo es posible que en todo eso me ames a mí personalmente? Y que me cuides y me guardes. Y que cuidaras y guardaras a José. Así, llevar un plan perfecto de Dios para que tuviera éxito en la vida. Para que su vida no fuera una vida fatal o, ¿cómo le diré? La palabra se me va ahorita, futil. ¿Qué quiere decir? Sin propósito. Dios tiene un propósito en tu vida, querido amigo o amiga que nos estás escuchando esta mañana. Dios te bendice. Déjame ir a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos. Fuente de vida. Impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Amanece hoy con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta 2273. Jueves, seis de la tarde y domingo. Diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana fresca, lluviosa. Bueno, ahorita no está lluvia. No nublada. Pero nublada sí está. Y frío, no hace mucho, pero sí está agradable. Está muy agradable la temperatura para que usted se levante si está aquí en la ciudad. Me dicen que allá para el norte está haciendo calor. Muchísimo calor. Y en Baja California, Baja California Norte. Bendiciones a toda la gente que nos escucha por allá. Ánimo, buen día. Tenemos saludos para quien. Claro que sí. Saludamos con mucho gusto a Maite Medina Díaz, a la licenciada Silvia Magaña, a Patti Sánchez, a Mayito Morales, al Malilia Osornio, a Silvia, a Lupita Martínez, a María Luisa Chávez. También saludamos a Noemí Ochoa Mirón, a Joaquín Urrutia, a Cecilia Magaña Guillén y a Fabiola López. Muchas gracias. Tenemos aquí más. Claro que sí. Hoy es un día especial. Damos gracias a Dios por la vida de Carmelita López, que hoy cumple años. Ah, felicidades. Felicidades, ma. Vamos a cantar a las mañanitas. Pues digo, a ver si algo sucede. Claro que sí, también saludamos con mucho gusto a Ernesto Carrillo Juárez, a Ofe Solís, a la familia Ortiz García, familia Durán Calderón, para la familia Bazán Bazán, Dani García, para el profesor Humberto Sendejas y el señor Espedón García. Dani, que nos está visitando de allá de Nayarit, ¿verdad? De San Pancho. San Pancho, Nayarit. Bendiciones, ya de la Peñita, ya en la costa de Nayarit. Bendiciones, saludos, ánimo, buen día. Cerca de Guayabitos. Ahí está toda esa región. Está bonita. Muy bonita. Saludos también para Mireia Ramírez Álvarez, Evelyn Geraldín Gutiérrez Rangel, José Ramírez, Carlos Rogelio Covarrubias, Martín Aguilar Paguas, Selene Calderón, Aris Mendy, Fabiola López, Vega, y bendiciones para todos los que ayer estuvieron en Fuente de Vida. Gracias a Dios por sus vidas. Bueno, pues fue un tiempo especial. Un tiempo... Hermoso. De adoración. Les dije, lo más importante es la reunión con Dios. No, no con nosotros, sino con Dios. Y fue algo maravilloso. Estamos hablando del capítulo 39 de Génesis, la historia de José, y de cómo, el punto central es este, cómo él nunca se soltó de la mano de Dios. O sea, tuvo una fe firme, y aún en medio de todas las tribulaciones, de todos los problemas. Siempre permaneció tomado de la mano de Dios, siempre le creyó. Y aún en medio de circunstancias muy difíciles, dice, él estaba con Dios. Pero lo más importante no es que él estaba con Dios, es que Dios estaba con él. Eso es lo más importante. Asegúrese de que Dios está con usted. ¿Y cómo le hago? Pues, mire, ya le dijimos hace ratito. ¿Qué pide Dios de usted? Adorar. Que le adore, que le ame, que le respete. Que le honre. Sí. Que ande en sus caminos. Que ande en sus caminos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y luego dice, más Dios estaba con José. ¿Y qué dice? Luego, ¿qué dice? Y fue varón, próspero. Allí viene lo siguiente. Dios, fíjese, y viene, están juntitas las dos oraciones. Pero, o sea, tenía problemas, pero, pero Dios estaba con él. Ese es punto número uno. Asegurémonos de eso. Punto número uno. Punto número dos. ¿Qué dice? Fue próspero. Fue prosperado, ¿sí? Fue una persona próspera. ¿Qué quiere decir próspera? Que todo lo que hacía le salía bien, era bendecido. Sí. Que tiene lo suficiente. Y un poco más. Y un poco más. Entonces, esa es la definición de prosperidad para el cristiano es, no es que sea millonario. No, no es que le sobre allá, que diga, no, tengo para tirar. No, no. Pero que tenga siempre lo suficiente para todo aquello que necesita y un poco más. Que no le falte. No le falte. Y la verdad es que Dios es así. Creo que una de las cosas que le debemos agradecer a Dios es que Dios nos ha guardado y nos ha prosperado. Sí. No es que seamos millonarios. Ni tengamos ahí en el banco. No, nada. O en las caimanes. En Suiza. O tenemos una cervecería o tenemos nada de eso. ¿Sí? Vea, la prosperidad es que usted está bien. Cuando todo el mundo le está yendo mal, usted dice, pues yo estoy bien, gracias a Dios. Y tiene lo suficiente cuando lo necesita. Ese es Dios. Esa es la prosperidad de Dios. Dice, y estaba, fíjese, y sigue diciendo la otra, la tercera citación. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, dice, Dios lo bendijo. Dios estaba con él y lo prosperó. Y estaba en la casa de una persona que tenía recursos y una bonita casa. O sea, no es que fuera negativo, sino está exaltando que era una gran casa. Y además tenía casa. Que no era de él, pero él estaba allí. ¿Pero tenía techo? No, y además, ponte a pensar. ¿Sí? Dios te pone cerca de personas que te bendicen. Y era una bendición tener la casa. Imagínate, tenía, era el siervo también preferido. Del egipcio. Del egipcio. Entonces le decía, pues te llevas mi carro, te agitan las llaves. Y es lo que, igual que en este tiempo sucede, gente que ama a Dios, que sabe, mire, la gente lo nota, ¿no? De hecho, después dice, el versículo 3 que dice, Y vio su amo, que Dios estaba con él. Hasta ahí, espérame. Y vio, ¿quién? El amo. Dios, o sea, se nota. Usted es una persona que ama a Dios, se va a notar. Y sus patrones, ¿sí? Lo van a notar. Y le van a bendecir. Y le van a decir, bueno, tú te vas a encargar de esto. Usted, te voy a encargar de esta situación. Ya que tú eres el que llegas temprano, pues ahí están las llaves de la empresa o del negocio. Y tú eres el que llevas aquí las cuentas, te voy a dejar esto. Mire, y la gracia, la gracia de Dios se notaba en José. ¿Qué es la gracia? El favor que Dios tiene sobre aquellos que le temen, otra vez, que le honran. Que le aman. Que le aman. Y dice, y el versículo 3 dice, y vio, démelo, Fanny. Y vio su amo que Dios estaba con él, y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Fíjese, y todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Me llama la atención, porque si era un soñador, si José si era un soñador, Dios le daba sueños, ¿sí? Pero también era... Trabajador. Trabajador. O sea, Dios te va a bendecir cuando tú seas, sí, un gran soñador, grandes sueños, grandes visiones, grandes deseos, grandes anhelos, sí. Pero cuando te pongas a trabajar. Cuando pongas en práctica todo aquello. Sí, dice, todo lo que él hacía. O sea, Dios bendice... Lo que haces, y no lo que piensas. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Dios bendice lo que hacemos. Y yo por eso le digo, mire, trabaje. O sea, como le digo muchas veces en sándwiches, haga una oración por mí para que Dios me bendiga. O sea, Señor bendice su trabajo, todo lo que haga. Y como que ya me dicen así... Esa oración no me gustó. Espera otra cosa. Espera que me profetizara que voy a sacarme la lotería. No, amados. Es cuando nos ponemos a hacer lo que Dios nos ha mandado, obvio. Dice, en versículo 4. Así halló José Gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder todo lo que tenía. Y le entregó en su poder todo. Fíjese. ¿Por qué? Porque halló Gracia en sus ojos. Y eso qué quiere decir. Le gustó. ¿Cómo trabajaba? Le gustó cómo trabajaba. ¿Cómo se comportaba? La responsabilidad que tenía. Sí. O sea, cómo era responsable. Pero lo que más sobresale aquí es, y lo resalta, es lo que sigue en sí. ¿Qué dice enseguida? ¿Y aconteció? No, no, no. ¿Y entregó? ¿Y entregó en su poder todo? No, 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 no. Vea, vea, y esa no se le olvide. Hacía yo, José, Gracia en sus ojos. Y le servía. ¿Y qué? Le servía. Ah, ¿sabe que Dios bendice a los que sirve? ¿Y si no sirve? No sirve. No sirve. Si usted no sirve para nada, pues para nada. No va a servir. No va a servir para nada. Sí. Entonces, aquí el servicio. Y cuando hablamos de servicio, estamos hablando de qué? De disposición. Disposición para hacer lo que el patrón, en este caso, le manda. ¿Sí? Y él tenía, dice, y le servía. O sea, José era, sí, un soñador. José era, a lo mejor usted puede decir, muy cristiano y medio religioso. Pero le voy a decir una cosa. Eso no, eso no es lo que te va a exaltar el hecho de que tú digas, Dios le bendiga. Sí, está bien. Sí, no es con palabras, sino es con hechos. Sí. Y él le servía. Era muy servicial. Miren, hay gente que es servicial. Dios me ha puesto gente cerca de mí y que son bien serviciales. Pero uno de ellos fue mi amigo el flaco, exageradamente, se decía. Yo recuerdo que vivía a unas cuadras de mi casa, su casa. Y cuando ya era hora de venir a la radio, a las 5, 5, 10 de la mañana, ya estaba frente a la casa. No tocaba, no tocaba, pero yo oía que traía su canción preferida. Me asombró. Y la estaba escuchando con su celular. Y ahí estaba cada mañana. Él servía. Y yo le decía, flaco, ya vete a tu casa. No se creía. Cuando están, cuando se ingrandicen en mi rancho, cuando ya se acostumbran. ¿Por qué? Es una persona servicial. Y sabe que Dios a nosotros nos da oportunidades de servir a los demás. Esta mañana nosotros le servimos a Dios. Pero también le servimos a usted, querido amigo o amigo. Estamos aquí por amor a Dios, pero por amor a servirle también a usted. Y llevamos un buen rato. Y a veces no es fácil levantarse. Y a veces está lloviendo. A veces hace frío. Pero aquí estamos. Y servirle de buen agrado es lo mejor que podemos hacer. Creo que nos ha faltado porque no somos perfectos. Y que a veces, este, pues no le caemos bien a alguien. Está bien. Está bien. Pero, ¿pero qué cree? Que servimos. Y si usted es una persona que ha decidido que salir adelante en medio de esta situación en que estamos viviendo, sea servicial. Dios le va a poner gente a la que usted le va a servir. Cerca de usted. Sí. Y eso implica que tiene que ser humilde para servir. Sí. Y dice el versículo 4. Estamos en el 4. Y así halló José Gracia en sus ojos y le servía. ¿Y él qué dice? Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Esa es la responsabilidad. Le dieron una gran, gran responsabilidad porque le hicieron primero el mayordomo. ¿Quién era? El jefe. El jefe de los servidores. Y además le dieron la responsabilidad de todo lo que tenía. Sí. Y dice, versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Ahí está ahí. De José. Dios bendijo al egipcio. Dios bendijo a sus patrones. ¿A causa de quién? De José. A causa del trabajador. Dios va a bendecir no solamente a usted, sino a la gente que está con usted. A la gente que le rodea. Dios le bendiga. Voy a una pausa y regreso. No le cambio. Tiempo de despertar. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana. Llena tu corazón de palabra viva porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Gracias a Dios por su vida. Tenemos saludos todavía. ¿Para quién? Sí, saludamos con mucho gusto a Don Guillermo Martínez, a Sacramento León, Eli, Juanita Ramos. También saludos para las hermanas Gaitán, Ana Berta López, Evaristo Color y Ramsés Montoya. Gracias, gracias a Dios por su vida. También un saludo para mis amigos que manejan los autobuses foráneos. Estos autobuses tremendos, ¿eh? Están grandotes. Y hasta de dos pisos. Sí, hasta de dos pisos. No, la verdad es que impresionan. Y luego, ves, ¿quién es el chofer? Y se baja, un chavito así, todo flaco y desnutrido. Mejor ni lo hubiera visto. Mejor no lo hubiera visto. No, no, pero hay otros que no están nada flacos ni nada desnutridos. Saludos a mis estimados amigos choferes. José Alejo Sereno, ¿cómo se llama? Rosas. Fernando Rosas. Fernando Rosas. Y bueno, pues muchísima gente que nos escucha manejando en esta hora de la mañana. O bien, en tiempo diferido. Dios les bendiga a todos. ¿Todavía saludos? También saludamos a Silvia Sánchez, a Ángel Guadarrama y a su esposa. A Paquito y Anita. A la señora Herminia Pérez y a su familia. Y a Felipe Álvarez. Muchas gracias por estar con nosotros. Dice el capítulo 39 de Génesis, versículo 5. Otra vez, ¿qué dice? Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Ah, y subraya, dice, a causa de José. No, por el egipcio. O sea, fue bendecido el egipcio. De pronto todo prosperaba en su casa, dice, y le bendijo, dice, a causa de José. ¿Y qué más? Y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea, tenía su casa de campo también. Sus parcelas. Ajá, sus parcelas, sus cosechas. Se multiplicaron. O sea, yo le dije que usted va a ser causa de bendición para gente que está a su alrededor. En primer lugar, para su familia. Porque si usted anda bien, Dios va a bendecirle a usted. Y a través de usted va a bendecir a la gente que está a su lado. Muchas veces nosotros queremos que los que están a nuestro lado sean los que cambien. ¿Por qué? Porque es que es así, pastor, y ojalá pueda orar para que cambie. Y algunos quieren hasta cambiar. De esposo. Pero no es así. Dios lo que quiere es un cambio en su vida, querido amigo o amiga. Sí. Es usted quien debe cambiar. Soy yo quien debo cambiar. No son las personas que están... Es que cuando Dios te cambia a ti, cuando tú haces esos cambios en tu vida y dependes de Dios y andas en integridad con Dios, Dios va a bendecir a tu familia. Seguro que lo va a hacer. Por eso necesitamos que este remanente, los creyentes en Cristo Jesús, en esta nación, den testimonio real de esa dependencia de Dios y estemos con Dios, para que Dios pueda cambiar esta nación. No es que nosotros la vamos a cambiar, es que Dios la va a cambiar, pero cuando nosotros cambiamos. Exacto. Y dice, y todo lo que tenía así, Dios le bendijo al egipcio, todo lo que tenía así en su casa como en el campo. Versículo 6. Ahí tienes el 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¡Guau! Mire, mire lo que hace Dios. Estaba guapetón el José. No, no, dice, estaba muy handsome, era un chavo guapo, ¿no? Sí. Dice, lo que está diciendo, que era un chavo guapo, dice, y dice, de hermoso semblante. Y yo le decía al día de ayer, alguien que tiene hermoso semblante es aquel que sonríe, que estaba a reír. Y yo le decía, sonría con los ojos, porque ahora con eso de la... Del cubrebocas. Del cubrebocas, no le ven la sonrisa. Pero si usted sonríe, aunque no se vea su sonrisa, sus ojos brillan, sus ojos se alegran. Yo le dije que es la ventana del alma. Y si usted está enojado y trae un gesto y dice, no me ven, pero le ven los ojos y le salen chispas. Y los trae todos colorados. Y hasta le ven sus ojos. Si a usted le ven sus ojos, y le pregunto esto, en este momento, ¿cómo se los ven? ¿Cómo están sus ojos? ¿Sonrientes? ¿Alegres? ¿Contentos? Sí. O hay tristeza, o hay enojo, o hay soledad, o hay angustia. Fíjese que todo eso se ve a través de los ojos. Entonces, aprenda a sonreír, viva, contento. Y eso solamente es cuando Dios estaba con José, pero José también estaba con Dios. ¿Sí? Eso es lo maravilloso. Él no se despegaba de Dios. Y José era de hermoso, semblante y bella presencia. Además, se vestía bien. Tenía porte. Tenía porte, sí. Todo le quedaba, pues. Igual que a nosotros, ¿no? Todo le queda. Mire, vístase, pero vístase bien. ¿Sí? O sea, hay cosas que le quedan, hay cosas que no le quedan. Usted debe saber, yo no le estoy adivinando a nadie, pero sé que hay gente que, oígame, no, ¿cómo es posible? Yo le decía, este, platicaba con alguien, decía, mira, si se viera en el espejo, yo creo que no, no, este, no se atrevía a salir a la calle así. Oye, enseñando el ombligo, pero, pues, este, no, pues, qué bárbaro, ¿no? Entonces, para cubrir, y le digo, Dios va a dar gracia delante de la gente, a usted, a usted, de cómo se viste, de cómo sonríe. Le va a dar gracia delante de los demás, cuando usted tenga su presencia, la presencia de Dios en su vida. Eso le da, le cambia, aunque su ropa no sea ultra elegante, ni ultra fina, ni de marca. Ni nueva. Pero usted es una persona limpia, porque va a expresar la pureza de Dios en su vida. El amor de Dios, el gozo del Señor, la alegría, la paz. Y no necesita ir a los grandes almacenes. Lo que necesita es tener... A Dios. Tener la presencia de Dios. La presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos todos, dice. Y después de esto, se le vinieron los problemas, porque, mire, que la cosa, el diablo no se queda así, nomás, cruzado de brazos. ¿Qué dice el versículo 7? Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. ¡Guau! No, es seriamente descarada, ¿no? Sí. Miren, son igualos de hoy. No todos, pero bueno. Sí, sí. Duerme conmigo. ¡Guau! Ay, ay, ay. Y este... Y usted que se hace del rogar. Sí. Mire, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Es decir, de aquí al ratito, usted va a tener tentaciones, oportunidades de desviarse del camino. De soltarse de la mano de Dios. Yo solamente le pregunto, porque ya estamos por terminar. ¿Vale la pena? No. Yo creo que no. ¿Valdrá la pena dejar toda aquella prosperidad, toda aquella bendición, en medio de tantos problemas que a todo mundo le va a amar? ¿Usted también quiere revolcarse en el lodo? No. Porque dice el proverbio, el antiguo proverbio, dice, que la puerca lavada vuelve a lodo y el perro a su vómito. La puerca, dice, la cerda, dice, la cerda lavada, se acaba de bañar, anda limpia, y se vuelve a lodo. Y el perro... A su vómito. A su vómito. Sí, está en la Biblia, ¿eh? Allá en... Pedro. Primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo dos, versículo veintiuno, ¿no? Y obviamente también está en el libro de los provechos. Pero yo lo que le estoy diciendo es, no vale la pena, dijo el profeta Juan Gabriel. No, Pablo, hermano. Sí, no vale la pena volverse atrás. No. Dios nos sacó de eso. Sí, ya venimos de allá. Sí, sí. Ahora, todo mundo sabe de qué pie cojea. ¿Por qué? Porque, pues sabemos que era lo que... de dónde estábamos antes. Y sabemos que es fácil volver allá. Por eso esta mañana yo le animo a que no se deje. No, no se deje embarcar. Sí es cierto, dice... Era... Yo me imagino que la señora de... de este... ¿Cómo se llamaba? Don Potifar. Sí, Don Potifar se llamaba el señor, pero la señora se llamaba Doña Potifar. Potifar. Entonces, pues Doña Potifar, no haber estado tan mal ver, pero... Pero... Pero no se deje ganar. Sí encontraste... Segunda de Pedro, dos veintidós. Dos veintiuno y veintidós. Segunda de Pedro. Sí, estábamos ahí. Y yo le decía, entonces, no se deje ganar. No se deje ganar por el mundo. El mundo le va... le va a enredar. Sí. Las cosas del mundo, dice... Si lo encontraste. ¿Qué dice? Pero les ha acontecido lo verdadero... lo verdadero del proverbio. ¿Lo que qué? La verdad, vele a lo bien. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Santo Dios. Dios. Mire, cita en la Biblia. Pero... Y se oye mal. Pero se ve peor. O sea... Uno dice... Pero si ya estabas acá. ¿Qué te... ¿Por qué te volviste allá? Me ha tocado ver casos y... Y mire... Y los veía uno ya sirviendo a uno en la iglesia. Y caminando bien con su familia. Porque su familia... Dios ordena las cosas. Dios permite que todo se ordene. Y dejar todo eso atrás. Si ya habías ganado. ¿Para qué te regresabas? Así es. Déjeme orar por usted. Padre, te damos tantas gracias por este mensaje. Es tu palabra, Señor. Y es clara. Señor, el ejemplo de José debe ser nuestro ejemplo cada día. Pero nuestra dependencia debe ser total. Para que tú estuvieses con José. Señor, él debió haber estado contigo también. Y eso nos queda hoy, Señor, de enseñanza. Que nunca nos apartemos de ti. Bendice y prospera a cada uno de los que han escuchado este mensaje. Porque lo van a poner en práctica, Señor. Bendice sobre todo a aquellos que están pasando por tribulación. Aquellos que tienen problemas en su familia. En su trabajo. En su economía. En su salud. Ten misericordia de todos ellos. Señor, que cada uno de los que esta mañana hemos escuchado este programa. Podamos decirle, tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En ti creemos. Nos arrepentimos de nuestra vida pasada. Y hoy, Señor, queremos hacer tu voluntad. Bendícenos, pues, con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos. Que tengan un excelente día. Y ánimo, porque Dios no es ajeno a lo que estás pasando. Dios tiene cuidado de ti. Así es. Que tengan un excelente fin de semana. Y como dijo el salmista, no hay bien para nosotros fuera de Dios. Correcto. Gracias. Gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Oren por este ministerio. Y si Dios pone en su corazón el bendecirlo, también hágalo. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga a todos. Sean felices. Sonrían. La vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio. Pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.